Música Dios, te siente aquí Dios, te siente aquí Te quiero cantar, te quiero abrazar Te siente aquí Dios, te siente aquí Dios, te siente aquí Te quiero escuchar, te quiero hablar Te siente aquí Sí, Señor Te siente aquí Consolado Te siente aquí Salvador Dios, te abro, te siente aquí Para cuantas oraciones, Señor, te siente aquí Te amamos, Señor Te invitamos, Espíritu Santo Te invitamos Te siente sobre nuestras vidas Dios, te siente aquí Dios, te siente aquí Dios, te siente aquí Te quiero tocar, te quiero abrazar Te siente aquí Dios, te siente aquí Dios, te siente aquí Dios, te siente aquí Dios, te siente aquí Te quiero escuchar, te quiero abrazar Te siente aquí Espíritu Santo Espíritu Santo Dios, te siente aquí Dios, te siente aquí Salcado Dios, te siente aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Vencielé, me loco, vencielé, con todo, vencielé, en victoria, vencielé, en gloria, con poder, vencielé. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!